El carnaval ya se ha convertido en algo muy arraigado a los alicantinos, que año tras año dejan rienda suelta al ingenio para customizarse de la mejor manera posible. ¡Uh, mírame! ¡De China! Vale, pues yo voy de carnívora de la edad de piedra. Pues yo voy de pingüino a la inversa, entre pingüino y pato. Pues de domadores de dinosaurios. Y los hay que con tanta fiesta de carnaval se olvidan hasta de quién se habían disfrazado. Vamos a disfrazar de chicas yeye. Yo de Rosy la... ¿Cómo se llama? La cortachona. No, esta que pone así, es que la chaqueta va a quedar. Y aunque los hay muy detallistas y que tienen detrás un arduo trabajo de elaboración, la mayoría son reciclados o hechos con materiales de andar por casa. ¡Oh, Dios mío! Mira, yo me lo monto y me lo guiso sola, hijo mío. No necesito yo ponerme más porque yo me lo hago solita. Nada, media... Nada, diez minutos. Ponerme las pelas para acá, para arriba, para abajo, pensadme dos pinturas de ajos negros y para la calle. Y en un carnaval menos masificado que en anteriores ediciones, los hay, que vienen de todas partes. Bueno, el día de hoy hemos salido a ver el carnaval de Alicante y lo estamos pasando fenomenal. ¿De dónde somos? Somos de Colombia. Tú eres de Zamora, yo soy de Cartagena. ¡Zamora, de Cartagena! Y si se preguntan por qué, aquí tienen la respuesta. No, de hace muchísimos años. Somos carnavaleras de toda la vida. La verdad que sí, que es el único día que podemos vestirnos, disfrazarnos y que se lo pasen bien los niños también. Uy, porque lo pasamos bien. Por lo menos nos divertimos. Un ratito. Es una manera de celebrar la alegría de la vida, ¿no? Y, no sé, y estar con gente, disfrutar de estas fiestas que se celebran aquí en Alicante. Porque son los mejores carnavales de España. En la Rambla es la Rambla. Mejor que en la Rambla, increíble. No hay nada. La noche se saldó con 128 intervenciones, 52 heridos leves y 10 traslados a hospitales, en una celebración marcada por los amplios dispositivos de seguridad, encargados de evitar los macrobotellones que venían siendo habituales. Y, no sé, y, no sé, y, no sé.